Buenas noches, estamos en la sede de Indy-Boss en la quinta categoría. Cristian Piombino enfrentándose con Marcelo Montalbeti en la sede de Ferro. Repetimos, semifinal de Indy-Boss en la categoría. Cristian Piombino enfrentándose con Marcelo Montalbeti en la sede de Ferro. Estamos viendo el primer set del partido donde Cristian va a ser en el saque ahora. El saque es un poco largo. El segundo queda en la red, 0.15 Excelente el primer saque de Cristian Ahora está el azul igual con la derecha La pelota queda en la red, 0.30 Doble falta nuevamente de Cristian Quien ahora va a tener que sacar, 0.40 Seguramente no veo quebrar el saque de ahora Es el tiempo a sacar, con la ventaja a su favor En esta semifinal de Indian Wells De la quinta categoría Se enfrentan Cristian Piombino Y Marcelo Montalveti en la sede de Ferro La pelota se va ancha, 15.0 para Montalveti Muy bueno el saque de Marcelo, 3.0 40.0 40.0 saca Montalveti Excelente el saque Y se queda con el primer set de la semifinal de Indian Wells De la quinta categoría Donde se está enfrentando con Cristian Piombino Buenas noches ¡Cuidado! ¿Cuidado un año a collector para que se vaya? ¡Cuidado un año que cuando llegue en la sede de Ferro